Voy a sacar el rifle Bueno, bueno, donde lo coloque, ahí está Y aquí podemos jugar un poco destruyendo todo esto Ok Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal En el día de hoy voy a mostrarles a pedir un suscriptor Cómo reventar paredes hacia las tiras al momento de disparar, ¿ok? Bueno, el sistema de disparo no lo voy a mostrar Estoy trabajando con ALS versión 4 Esto está gratuito, para los que no saben, está gratuito en la Epic de... El Epic Game está gratuito, lo pueden ir a descargar, ALS versión 4 O Advanced Locumation System 4 Ok Entonces, yo no voy a mostrar cómo hacer el disparo Porque ya tengo videos de eso en mi canal Pero les voy a mostrar que sí está funcionando Voy a sacar el rifle Ok Y sí está funcionando todo esto Bien, en un segundo voy a conectar aquí el audio Porque lo tengo de eso en el estado Ahí sí Ahí sí, porque si no va a ser sonar como un doble eco Perfecto Ok, entonces me dispara donde nosotros queremos Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer una nueva carpeta aquí Le voy a poner estructuras rotibles Voy a abrir esta carpeta Y vamos a este cubo a llevarlo acá Y le voy a decir copiar aquí ¿Ok? Entonces este cubo yo lo puedo llevar acá O donde yo quiera Bien Nosotros deberíamos hacerle clic derecho Y aquí poner convertir esto a que se destruya Pero no aparece Yo estoy trabajando en Unreal Engine 4 ¿Ok? Para que aparezca eso Estoy en la 4.27 Para que aparezca eso Vamos a ir a editar A ajuste del proyecto Perdón, no es aquí Perdón, perdón Editar Plugins Y vamos a escribir aquí Destruir Destrucción Esto de aquí Y vamos a habilitarlo ¿Ok? Vamos a reiniciar El motor gráfico Y enseguida estoy con ustedes Voy a darle a pausar Para poder hacer esto Ok Ya está listo Voy a buscar de nuevo Destrucción Y ahora está habilitado ¿Ok? Perfecto Entonces ahora teniendo nuestro cubo Vamos a ver que tenemos este Creator Destrucible Mesh Ahora sí ¿Ok? Vamos a Bueno, aquí tenemos el cubo Déjame que Les voy a poner un color Vamos a hacer un material Le voy a poner Color Matte Color Black Matte Vamos a hacer un color súper sencillo Aquí un base color Voy a ponerle Ya que sea un verde Puede ser Ok Aplico Perfecto Entonces este cubo Le pongo el Color Matte Ok Vale, vamos Perfecto Entonces vamos a abrir aquí Esto De hecho lo voy a Eliminar Porque nos está tomando el color Ahora sí Vamos a volver a crear aquí Destrucible Mesh Ahí está Y lo que vamos a hacer aquí En Fracture Setting Vamos a poner la cantidad de fractura que queremos Esta Ahora está en 25 Si yo le doy a Fracture En 25 aparte Se va a estar fracturando Este 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 mesh ¿No? Vamos a ponerle por ejemplo Yo creo que un 200 O 500 O 500 Porque después lo vamos a escalar más Bueno, entre más Fractura Irá más Lento Ok Y esta parte de aquí Nos indica Cómo Cómo se estará fracturando Cada vez que nosotros Le demos Pues le disparemos Van a saltar los pedacitos Así Ok Aquí en random Podemos ponerle por ejemplo Un 5 Un valor Para Hacerlo como Bueno Hay que darle Fracturar Para hacerlo Con Variedades Ok Ahí por ejemplo Le puse un 5 Y las variedades Serían un poco Más grandes ¿No? Ok Si lo dejamos Por ejemplo En 10 Volvemos a darle a Fractura Mesh Y ahora es más grande Esos trozos ¿No ves? Voy a poner un 0 Que me gusta Como se ve en 0 El 0 sería más pequeño Es más pequeño Ok Bueno Ahí tú juegas con eso Le damos a guardar Y estaríamos listos Con esto Vamos a llevarlo Acá A nuestro A nuestro Escenario Bien Ahí está El cubo Si ahora yo le disparo No va a pasar Absolutamente nada Voy a sacar mi rifle Y si le disparo ¿Ven que no sucede nada? Permítame ver si está grabando Sí Porque a veces me pasa Que no estoy grabando Voy a abrir mi personaje O donde tú tengas Instalado la parte Del disparo Y yo lo tengo aquí En un evento Gráfico El evento Disparar Pues esto Esto Mi ¿Cómo se llama? Mi parte del disparo Donde ejecuto Con el botón izquierdo Del disparo Y esto ya lo tengo Mostrado en mi canal O pueden buscarlo En otro canal Como ustedes deseen Y lo que tengo aquí Es reproducir Un sonido De la ubicación ¿En qué ubicación? Pues desde donde Se inicia el disparo Lo que voy a hacer ahora Es añadir desde aquí Un A A Aplicar Daño Radial ¿Ok? Voy a poner por ejemplo De 20 Y el radio También va a ser Como un 20 Y el origen Lo voy a tomar Desde aquí Van a llamar Ustedes romper Resultado de golpe Que es esto ¿Cierto? Aquí Obviamente Estoy trazando una línea Entonces se llama Línea de tracer By channel Que es para hacer Los disparos Y desde aquí En impact point Te voy a dar El origen ¿Ok? Voy a compilar Voy a darle a play Saco mi arma ¿Cierto? Y ahora Si disparo Debería efectuarse Tal vez El daño Así Lo que voy a hacer Voy a eliminar este cubo Es este ¿Cierto? El que había puesto Sí Vamos a escalarlo De esto lo voy a achicar un poco Y de esto lo agranda También lo vamos a agrandar hacia arriba Perfecto Ok Ahora sí Porque es más El daño es Muy chico El que le había hecho Para un cubo ¿Ok? Por ejemplo Voy a volver a tomarlo Como un cubo normal Y si yo quisiera Hacerle más daño Radius Por ejemplo Por ejemplo Voy a poner un 500 Ok Ahí sí se paga Perfecto ¿Vieron lo que pasa? Se parte este ¿Cierto? En En ese radio Aquí están los trocitos Pero esta pared Si yo le disparo Son trozos muy muy grandes ¿Ok? Y miren como se ve de este lado No se aprecia bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para modificar eso? Lo que pasa es que Nosotros estamos Creando este sistema Pero con el tamaño Original Que es un cubo ¿Ok? Entonces Lo que hay que hacer aquí Es Venir a la Venir a la parte de Geometría Vamos a Tomar un box Y este box Lo vamos a A escalar Como nosotros quisieramos ¿Ok? El eje X Si es Si es una pared Pues Yo te recomiendo Que lo achiques Por ejemplo Un 0.3 O 0.1 ¿Ok? Porque es una pared Vamos a poner Un 0.2 0.2 Si Podría ser Y en el eje Y Le voy a poner Por ejemplo Un 2 A ver Déjenme ver Como se ve esto Es una pared ¿Cierto? Si Porque no me deja ver Hacia el otro lado Ok Y teniéndolo seleccionado Lo que vamos a hacer Vamos a bajar Aquí en el panel De detalles Vamos a bajar A bajar A bajar A bajar Y creo que es aquí Si Si Aquí Vamos En brush setting Aquí en la parte de abajo Vamos a tener esta flecha Vamos a bajarla Y vamos a poner Crear modelo Start ¿Ok? Buscamos aquí Donde lo queremos crear Yo tengo una carpeta Genshin Impact Voy a ir a mi Estructura rompible Y le voy a dar un nombre Le voy a poner Pared 1 Crear modelo Start Y se me crea Aquí ¿Ok? Ahora podemos borrar Este de aquí De la escena Lo borramos Y lo que voy a hacer Es crear Destructible Mech ¿Ok? Aquí se me crea Eh Pero antes de eso Voy a borrarlo Y le voy a dar Un color ¿Ok? Así que esto Voy a hacer Crear Instancia de Material Y el color Este Le voy a decir Que sea Convertir a Parámetro Vamos a cerrarlo Vamos a cerrar Este también Y Entonces Vamos a abrir Este Que ya es un Static Mesh Y voy a agregarle Precisamente El material Instanciado Que he hecho Que es este Color Instanciado ¿Ok? Entonces Aquí yo podría cambiar El color Lo activamos Y por ejemplo Le voy a dar Un amarillo Lo voy a aceptar Y pared 1 Ahora es amarillo ¿Ok? Perfecto Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Ahora Tomando la pared Ya está Con el color Crear Destructible Mech Lo tenemos aquí Vamos a ponerle Lo que teníamos Antes 500 Vamos a darle A las Fractures Fractures Mech Y yo creo Que queda bien Bastante bien Ahí Pero podemos Darle más Vamos a darle 800 ¿Ok? Aquí es una pared Para que se rompa El pedazo Más pequeños Ok Ahí está Le damos A guardar Guardamos Y La La agregamos Aquí Perdón Esa no es Es esta Que es la destructiva ¿Ok? Entonces Bueno Ahora voy a bajar El radio Del disparo Le voy a poner Lo que tenía 20 Que 20 Queda Bastante bien Entonces Salgo el rifle Y el primer ejemplo No se va a estar rompiendo Porque es un radio Bueno Si se rompió El segundo Es más grande Y 20 por 20 Bueno No sé Que pasó Ahí No sé Qué pasó Pero bueno Bien Le damos A play Entonces Saco Mi rifle Y si disparo A este Las partículas Son muy Muy grandes Y se ve Feo ¿Cierto? Y si le disparamos A este Pues ya Es más pequeño Y caen todos ¿Ok? Bien Ahora ¿Qué pasa? Que yo no quiero Que se destruya La pared completa Yo quiero Que se destruya Donde yo voy a disparar Porque no es Bonito el efecto ¿Cierto? Que yo destruya Una pared completa Por ejemplo Si yo le doy Aquí ¿Ves? Se destruye Toda la pared Y eso No es una explosión Así que ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bien Para hacer este efecto Vamos a abrir Nuestra pared Y vamos a venir A la parte de Vamos a venir A la parte de ¿Dónde está? Creo que está Abajo Sí Aquí En En esta sección Support Detch Le vamos a poner Un 1 ¿Ok? Otra cosa Que vamos a hacer Vamos a activar Aquí Vamos a activar Aquí en Flag El World Support Lo activamos Vamos a darle a guardar Y nuestra pared Tenemos que Seccionarlo De que Este Colisionando Con el terreno Porque si no Si en algún momento De disparar Pues puede ser Que se caiga La pared completa ¿Ok? Entonces Yo lo subo Un ejercicio Que hago yo siempre Lo subo un poco Y presiono la tecla A fin De mi teclado Y ya Automáticamente Se pega A mi terreno Vamos a darle a play Sacamos el rifle Y ahora sí Disparamos ¿Ves? La pared Aún así cayó Vamos a Ponerla un poquito Más abajo Quizás por ahí Ok Todavía sigue cayendo Pero ya le estamos Haciendo daño En la parte Donde queremos ¿Ok? Vamos a ver Por qué esto No está funcionando Ok Está bien Está bien Lo que podríamos hacer De nuestro personaje Es darle menos Daño ¿Cierto? Daño del radius Pero También voy a hacer una cosa Voy a Voy a ajustarlo al terreno Y es algo que a mí me gusta Bastante hacer Porque Simulando que es una casa Voy a poner otra Por ejemplo Por aquí Vamos a rotarla Simulando que es una casa O que es un Un lado donde hay Muchas paredes Pues Se supone que las paredes Tienen como un esqueleto No sé si Si Sus casas tienen un esqueleto O algo así La mía creo que sí Podremos Voy a ajustar esto A un 0.5 La quiero un poco más delgada Y este igual A un 0.5 Ups El eje X 0.5 Un poco más delgada Al ser más delgada Obviamente Cuando le provoco daño Y pues Está moviendo la pared ¿Ves cómo se mueve? Ella no quiere caer Bueno Para hacer el efecto bien Como corresponde Vamos a hacer lo siguiente Voy a colocar Aquí en Puede ser esto De geométrico Pero voy a usar los básicos Un cilindro básico Porque no No generan Tanta No se pierde Tanto recurso Con esto Que con esto Bueno Entonces Los voy a escalar Por ejemplo Un 0.3 A ver Este le voy a dejar Voy a desactivar esto Voy a poner Un 1 En 10 En altura Y no se ve Porque aquí está en 0 Vamos a ponerle 1 Y 1 Ok Vamos a ponerle 1 De altura 1.5 1.6 1.6 Incluso Un poquito más Tal vez Un 2 Un 2 Ok Un 2 Vamos a Achicar esto Un 0.2 Y 0.2 Ok Tal vez Es muy Es muy Es muy grueso Déjenme ajustarme Aquí Lo vamos a llevar Dentro De la pared Si es muy grueso Le vamos a poner 0.1 Y 0.1 Ok Entonces Este será Como el esqueleto De nuestra pared O esos fiel Que hay O madera Voy a bajar un poco Vamos a copiar Control C Control V Voy a pegar Otro por aquí Control V Vamos a pegar Otro más Acá Por ahí Entonces Si venimos A nuestro Nuestro Disparo Ven Que ahí aparecen Los Y ya no se mueve La pared Ok Y aparece El esqueleto Si el esqueleto Tú lo pintas Pues sería mucho Más bonito Esta no Porque no tiene No tiene esqueleto Entonces se va a estar moviendo ¿Ves? Y cayó Ahora Vamos a modificar Un poquito más El tema Este del disparo Vamos a ponerle Un radio de 10 Digamos que No hace tanto Daño Ok Y también Aquí le vamos A poner Un 10 Un 10 Ok Entonces eso Podrías hacer En tu En tu ¿Cómo se llama? En tus partes De De pared Me quedo pegado De repente Pensando En las cosas Que estoy diciendo Entonces De esa manera No se va a ver Afectada La pared Bien Espero que le haya servido Y le haya gustado Este tutorial No es mucho Lo que se tiene que hacer Tienes que tener mucha paciencia Nomás Para hacer todo esto Pero Bueno Se puede Y queda bastante Bastante bien ¿No? Así que lo puedes hacer Con cualquier Objeto Puedes tener Por ejemplo Un cono Obviamente Este cono Si lo quieres Lo llevas acá Le pones copiar aquí Ok No mover aquí Porque si no Va a quedar Se va a eliminar De aquí Le hacen Un crear Destrucible Match Le vamos a poner 100 No De 500 De 500 De 500 Ah Ok Vamos a Bastille Match Para que se aplique Todo esto Perfecto Y En 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 la parte De la bandera WorldSupport Lo voy a activar Y aquí Le vamos a poner En Cantidad de Ombra Ok Bueno Lo que llegue a mi escenario Le vamos a poner Un color Va a ser Este mismo color Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno No lo puse Antes Pero Me importa No se preocupa Que igual Lo podemos poner Aquí No se preocupa No se preocupa Lo que Y Aquí podemos jugar un poco destruyendo todo esto Ok Ok, bien, lo vamos a dejar hasta ahí Espero que les haya gustado, les haya servido Suscríbanse al canal si son nuevos Y los veríamos en un próximo videotutorial Hasta luego Gracias por ver el video